Tres horas con 33 minutos, nos vamos con la información hasta Cochabamba porque allí se realizan las pruebas para el tren metropolitano. Tras el ensamble de los módulos que llegaron a Cochabamba, la empresa Joca Molinari procedió con la realización de las pruebas de estática del tren metropolitano. La prueba estática es el tren está parado y estamos verificando los sistemas internos del tren, la funcionalidad, lo que son los enchufes, reitero, luces, las pantallas de comunicación, los que son las cámaras de seguridad, las diferentes cámaras que tenemos en todas las puertas, cerrado y apertura de puertas, funcionamiento de cada uno de los botones que tiene el tren para ver su operabilidad inicialmente de manera estática. De las pruebas participaron autoridades de la brigada parlamentaria que ponderan las condiciones de seguridad que brinda este tipo de tecnología aplicada al tren. Estamos viendo realmente que es un tren por lo visto seguro, va a tener condiciones de seguridad, es un tren realmente además amigable con el medio ambiente porque funciona con electricidad, es un sistema eléctrico y no va a emitir ningún gas de efecto invernadero ni gas nocivo. El coordinador del proyecto señaló que se procederá a las pruebas dinámicas, también señaló que la misma operación se realizará con los próximos módulos que llegarán a fines de octubre. Tres especialistas de la fábrica de Starter que han llegado, que ellos son los que han hecho todas las conexiones, la anterior semana aprovechando las grúas que estaban presentes han podido hacer el acoplamiento de estos tres módulos, se ha podido unir de manera física se podría decir, posteriormente a eso durante todos estos 10 días han ido realizando lo que son las conexiones eléctricas, mecánicas, electromecánicas, neumáticas que tiene el tren. El tren metropolitano contará con 12 trenes con personal que será capacitado a inicios del próximo año, asimismo se prevé la creación de una empresa que se hará cargo del funcionamiento.